Estoy listo. He tenido uno de esos sueños en los que estoy desnudo en clase. Estoy sudando y no puedo concentrarme. ¡No puedo concentrarme! ¡Eso es ansiedad! A-N-S-I-H-I... Claro, ansiedad por el examen, colega. ¿Y eso qué es? Eso es que aunque lo sepas todo, de repente se te olvida y no puedes recordar nada. Sí, no recuerdas nada. Oh, tronco, debes de estar nerviosísimo. Supongo que estoy nervioso. Soy un tío nervioso. Yo diría acojonado. Estoy muy acojonado. Eh, Nathan, ¿qué es lo que haces para no estar nervioso en los conciertos? Ya sabes lo que hace, coño. Sí, pero que lo diga él. ¿Qué es lo que haces, eh? Suéltalo, Nathan. Me meto un traguito. Sí, señor, bien dicho. Estoy aquí para el examen. Pueden empezar... Ahora. Sabes, Nathan, yo me gradué gracias a un profesor muy especial que me dejaba tocar la guitarra y fumar crack, porque le dije que le sacaría los ojos si no me graduaba. Tengo los resultados del examen. Abre el sobre. Es que no soporto la presión. Está bien, veamos. Tienes un... cero. Ninguna pregunta respondida. ¡Joder! ¿Lo dices en serio? ¿Cómo es posible que no lo supieras? ¿Acaso te crees mejor que yo? Te he escrito tu discurso para los estudiantes de Harvard. Gracias. Gracias.